¿Cómo es usted? Johnny Medina Rodríguez. Ah, chévere. ¿Y usted es evangélico? Sí, cristiano. ¿Pastor? ¿Tiene pinta de pastor? No. Más adelante. Ah, ya. ¿Y ahorita qué estás haciendo? Aquí, internado. Estás elegante, ñaño. Estás elegante. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo haciendas elegante? Vengo de casarme. ¿De casarme? No. ¿Te sacaron de la percha? Chévere. ¿Y cuál es la novia? Ella es la novia, mire. Una señora pelucona, guapa, linda. A ver, recién se viene. Ahí están los testigos. Los testigos. Los amigos. Los amigos. Allá están otros testigos. Allá están otros testigos. Allá vienen, como dicen en mi barrio, los sapos. No, no sé. Oye, ¿qué tal? ¿Y qué tiempo se conoce? Ya vamos para ocho años. ¿Ocho años? Y también es parte de la iglesia usted. Sí, amén. Pero dicen que las hermanas son bravísimas, ¿cierto? Es parte del llamado del Señor. Pero que son bravísimas. Él pone en orden las cosas. ¿Usted pone en orden? Sí. ¿Quiere decir que usted va a ser mandarina? No es eso, sino que hay que seguir la regla de Dios. Obediente, no me va a ser. A su esposa. No, la cabeza del hombre es Cristo. ¿Y la cabeza del hogar? El varón. Pero aquí veo que usted está media, media. Bravo. No, no, soy así. No te molesta. Bueno, entonces es un esposo. Espero que vivan muchos años juntos. Muchísimos años. Primero a la familia. Las esposas. Antes primero los esposos y después los hijos. Hay mucha gente, muchas mujeres que dicen, yo soy más madre que mujer. No, esto es al revés. Tiene que ser más mujer que madre. Porque los hijos vuelan. Los hijos se crecen y se van. Pero el esposo, el esposo quiere a veces ser moderno, guapo, hermoso, bien vestido, medio educado, porque parece que es educado. Es educadito. Si le pueden dar un besito, si le pueden dar un besito a los novios. Eso. Gracias, gracias. Gracias, hermana. Que Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Ya vamos a subir este video para que se vea aquí.